La Dirección General de Transportes indicó que el bus que protagonizó el accidente de tránsito el fin de semana en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en la entrada al municipio San Vicente Pacaya, no portaba seguro ni registro en dicha institución, por lo tanto será multado por 40 mil quetzales. Además indican que dentro de sus registros no tienen los datos del piloto que conducía la unidad y que se dio a la fuga. En el percance murió una persona y 14 resultaron heridas. En algunos casos hay algunas unidades que no están registradas en la Dirección General, pero que sí cuentan con el seguro. No es este el caso, por lo que ahora las personas que salieron afectadas, incluso los familiares de la fallecida, tendrán que gestionar este pago a través del propietario de la unidad. Es por eso que nosotros como Dirección General de Transportes lo que tenemos que hacer en este momento, vamos a imponer una multa de 25 mil quetzales, porque no está registrado con nosotros, está circulando sin registro, este será un bus de los nominados pirata y adicional a esto, 15 mil quetzales más por no contar con el seguro vigente. De acuerdo a los más de 600 operativos que ha realizado el personal de la DGT, han logrado identificar a más de 200 unidades que operan en forma ilegal, es decir, buses piratas. También tenemos 250 buses sin registro de los nominados pirata, los que les comentaba que a veces se registran en las municipalidades donde operan, pero no se vienen a registrar a la Dirección General de Transportes, y esto es importante decirles que todo el bus que circule a nivel nacional tiene que estar registrado y regulado por la Dirección General de Transportes.